Buenas tardes. Si en este momento les digo, hoy comentaremos sobre la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, de la cual Cuba es signataria y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, usted ahora mismo se pararía de su silla, sillón, y me dejaría casi que hablando sola. ¿Por qué otras son sus prioridades? Porque usted tiene otras urgencias. En cambio, los convoco entonces a comentar sobre qué podemos hacer desde nuestras vidas para mejorar, desarrollar, pensar a largo plazo en nuestro futuro, para mejorar nuestras vidas, sí, quizás piense, me importa el presente, mañana ya veré. Pero ese futuro le toca a usted y le toca aportar por su familia, por sus hijos, por esa sociedad en la que vivió y hoy añora, pero que, aunque parezca un sueño, se puede volver a tener. Casi un trabalenguas, ¿verdad? Pero sin dudas muy real. Sobre todo porque de nada sirve vivir sin esperanzas, aunque a veces pensemos que damos un paso adelante y cuando menos lo esperamos, retrocedemos tres. Puede ser por el bloqueo o por decisiones internas o porque más bien a veces nos convertimos en un país probeta donde experimentamos, corregimos, volvemos a experimentar y a corregir, y ustedes, nosotros, en medio de todo como sociedad civil que somos, por supuesto. Pero somos cubanos. En nuestra formación está ingeniar, crear, visibilizar y luchar, porque, aunque parezca que no, mucho vamos haciendo por esta Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Les pongo ejemplos. Una lucha constante por el empoderamiento de la mujer contra la violencia de género, contra la homofobia. Está también la tarea vida. ¿Cuánto podemos hacer si nos paramos un solo momento a pensar que vivimos en una isla? Ejemplos como el tornado de hace un año, los movimientos sísmicos en zonas atípicas. Esos eventos son luces rojas que nos avisan y eso nos atañe a todos, a usted en la zona oriental, a los del centro y hasta a los capitalinos, porque la naturaleza no entiende de geografía, de estatus, de niveles sociales. Nos pone por igual a todos. De ahí que estos objetivos de desarrollo sostenible sí nos tocan, porque están hechos para pensar en todos, aunque usted crea que hoy lo único importante sea buscar jabón, detergente u otras necesidades. Mire usted si esta Agenda 2030 piensa en todos, que hasta creó una guía para los vagos. Ellos, desde su inercia productiva, también pueden aportar a estos objetivos de desarrollo sostenible, que no es más que nuevos desafíos, porque se trata, entre otras cosas, de fortalecer los espacios de políticas públicas. Nosotros, desde la dirección de gobierno, a su máximo nivel, tenemos el apoyo, pero eso no lo es todo. Se necesita de sensibilidad colectiva y social, de la responsabilidad territorial. Un tema sobre el que volveremos, porque hay mucha tela por donde cortar. De momento quería que usted al menos se preguntara al terminar nuestro comentario de qué y para qué nos sirve esta Agenda 2030. Ya eso, al menos para mí, significa mucho. Agenda 2030 tiene que dejar de ser un eslogan gubernamental, ministerial y ser parte de nuestras vidas. Recuerde que esto es Comentar Cuba, un espacio que solo pretende hacer de esta, nuestra isla, un mejor país. Muy buenas tardes.